Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Continúa la gira de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto por la ciudad de Nueva York, aquí en los Estados Unidos. Previo a su participación en la 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario sostiene encuentros con líderes mundiales y reuniones de carácter estratégico. Vamos a ver parte de lo que ocurrió el día de hoy con las reuniones que sostuvo el presidente de la República. En la sede de la Organización de las Naciones Unidas, lugar al que asiste por primera vez como presidente de la República, Enrique Peña Nieto llamó a los países a trabajar para abatir la desigualdad y discriminación que aún enfrentan las más de 5 mil comunidades originarias que hay en nuestro planeta. Esto ocurrió durante la sesión plenaria de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas. Tenemos que seguir trabajando juntos. La desigualdad, injusticia y discriminación en contra de los pueblos indígenas todavía y lamentablemente es una realidad lacerante. En el caso de nuestro país, Peña Nieto refrendó el compromiso permanente por la protección de los derechos de los 15 millones de mexicanos que pertenecen a este sector de la población. Frente al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon y presidentes de otras naciones, el jefe del Ejecutivo informó que la estrategia de gobierno prospera ante sus oportunidades, apoya con recursos el desarrollo de estas comunidades, una política social que es ejemplo para el mundo. Por convicción, los mexicanos seguiremos actuando con responsabilidad global al interior de este organismo internacional por ser la instancia que mejor representa la diversidad de las naciones y la aspiración compartida de paz, desarrollo y prosperidad para todos los pueblos del mundo. Más tarde, el mandatario se reunió con integrantes del Club Económico de Nueva York a quienes convocó a participar en los distintos sectores de inversión que tiene nuestro país, en particular aprovechar la oportunidad que brinda el sector energético en la explotación de hidrocarburos y generación de energía eléctrica. Y por eso resulta muy importante recoger experiencias de éxito, experiencias de quienes participan en estos sectores, para que podamos de mejor manera y de forma eficiente hacer la aplicación de estas reformas estructurales. Resaltó que la reforma energética es el cambio más prometedor para el crecimiento de México por el volumen de recursos nuevos que se destinarán al desarrollo de la industria. Ante empresarios y analistas financieros, Peña Nieto destacó las acciones en favor de la seguridad de nuestro país. Dijo que las cifras oficiales hablan de un descenso marcado de hasta el 70% de incidencia delictiva en ciudades como Juárez y Monterrey. En la zona fronteriza, la baja es del 40%. Como parte de la agenda de actividades del presidente mexicano en la ciudad de los rascacielos, se concreta un encuentro con los presidentes de Chile, Colombia y Perú para hablar de la Alianza del Pacífico y sus beneficios en la región. Hoy en día representamos los cuatro países del 50% del Producto Interno Bruto de toda la región latinoamericana. Peña Nieto acuda a esta gira de trabajo por Nueva York, acompañado de los secretarios de Relaciones Exteriores y Hacienda, José Antonio Meade y Luis Videgaray, respectivamente. Gracias. Paco, este próximo miércoles es cuando participa en la sesión ordinaria el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de las Naciones Unidas, por supuesto. Hay que recordar que el año pasado no asistió en su primer año de gobierno debido a la emergencia que teníamos en nuestro país por el tema de los huracanes Ingrid y Manuel. Por lo pronto, el día de mañana se estará reuniendo con el primer ministro de la Gran Bretaña, David Cameron, también sostendrá un encuentro con el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y por la tarde noche estará recibiendo el premio como estadista mundial 2014. De eso, por supuesto, que le estaremos dando cuenta el día de mañana. Por lo pronto, es mi reporte, Paco. Muy buenas noches. Oye, Enrique, qué importante de verdad el que se tome el tiempo, el que esté programado dentro de esta gira, el estar con los tomadores de decisiones más importantes en materia financiera del mundo que están allá en Nueva York. Verdaderamente ellos son los que deciden las inversiones, de los grandes fondos de inversión, valga la redundancia. Y es muy importante que sepan de viva voz del presidente de la República lo que está pasando en México, las oportunidades que se abren con las reformas estructurales y, por supuesto, siempre que esté el jefe de Estado, que esté el secretario de Hacienda, les da tranquilidad para la toma de decisiones que pueda favorecer a México en cualquier tipo de inversión. Exactamente, actividades importantes, actividades de alto nivel, las que ha sostenido el presidente de la República desde el sábado por la noche que llegó aquí a la isla de Manhattan. Y así continuará durante estos siguientes días. Reuniones, por ejemplo, hace unos momentos concluyó la cena que le ofreció la directora general de PepsiCo, aquí en la ciudad de Nueva York. Y mañana, de nueva cuenta, se estará encontrando con otros líderes mundiales. Para el miércoles se estará encabezando también la reunión del Consejo de Gobiernos Abiertos que tiene que ver con combatir la corrupción en las administraciones, el buscar mayor transparencia y participación ciudadana en el tema del trabajo administrativo. Ahí se verá con el presidente Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. Aunque no hay un encuentro formal como tal, sí se espera que haya un diálogo, un acercamiento y, por supuesto, la fotografía, Paco. Muy bien, Enrique, te lo agradezco mucho. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!